¿Sabías que en estos tiempos de pandemia provocado por el COVID-19 también seguimos en riesgo de que nuestros ríos se contamine? Actualmente, la empresa canadiense Minaurum Gold ha emitido una manifestación de impacto ambiental ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Su propósito es obtener el permiso de exploración minera para la perforación de 20 unidades de barrenación en el territorio comunal de San Miguel Chimalapas, Oaxaca. Este proyecto, denominado Santa Marta, pretende explotar oro y cobre, lo cual pone en grave riesgo una de las zonas más biodiversas de Mesoamérica, e incluso la vida misma de pueblos soques, soxiles, zapotecos e icots que aquí habitamos. El peligro más grande es la contaminación del agua, pues al usar sustancias sumamente tóxicas en sus procesos, son capaces de provocar diversas enfermedades. Estos tiempos nos han demostrado que estos proyectos no son capaces de garantizarnos la vida y, por el contrario, despojan, contaminan y violentan bajo promesas de empleos que son de corto plazo, mal pagados y ponen en riesgo la vida misma de los trabajadores. Por eso, el cuidado de nuestro territorio resulta indispensable. No bajemos la guardia, hagamos conciencia, porque sin agua no se puede vivir. Sigamos defendiendo nuestros ríos, nuestras aguas, nuestras tierras y nuestras selvas chimalapas. Si a la vida, no a la mina.